¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master Si estamos acá en el canal para hablar un poco de Lyra y de Celebi Que bueno, van a llegar dentro de poco al juego Así que, básicamente estaremos viendo su set de movimientos Estaremos viendo también su tablero Qué habilidad fortuita le podemos dar Qué tal va en 1, 2, 3 repeticiones con el tablero Y ese tipo de cositas Al final, un lanzar o no lanzar Estilo recomendación, un poco dependiendo de qué puedas tener o no puedas tener Así que, te recomiendo que le eches un vistazo hasta el final Porque, bueno, hay bastante información interesante Que debes saber antes de lanzar o no lanzar por Celebi Así que, ok Por acá tenemos esta imagen Donde, básicamente estamos viendo el traje ese de Lyra Que no es la primera vez que llega al juego Y bueno, como siempre voy a simplemente hablar un poco de eso Aunque no creo que muchas personas no sepan quién sea Pero, bueno, hay gente que quizá ha jugado lo más reciente Y ahí tienen a Lyra Y en los juegos que hace aparición Básicamente pues ha hecho aparición En HeartGold y SoulSilver Básicamente es como, entre comillas, quien reemplazó Bueno, básicamente fue quien reemplazó a Christie En estos remakes Es la contraparte de Echo Que es el protagonista Que ya ha llegado al juego con Lugia Y bueno, es el tercer compi Que tiene el segundo tipo planta Porque el primero Fue Meganium Este viene siendo Celebi Que es el tercer compi con el que ha llegado Y también llegó en verano con Jigglypuff Así que, bueno Ya ha hecho tres apariciones Que de hecho es el personaje de Yoto Entre los tres protagonistas Que más trajes tiene Porque Christie y Echo Apenas vienen estrenando una nueva versión Ok Vamos a ver ahora la super infográfica Donde van a poder ver Todo lo que viene siendo las estadísticas Y ese tipo de cositas Y les recomiendo Que si quieren ver ese tipo de contenido Exactamente el día Que llegan las actualizaciones El día donde se filtra un poco Lo que viene siendo La actualización del mes Pero les recomiendo que vayan a pasar Por mis redes sociales Porque por ahí siempre Estoy publicando este tipo de contenido Así que, genial Ok Celebi, ¿qué es lo que va a hacer? A diferencia de Lugia Este viene siendo Sabotaje De hecho Vendría siendo El tercer rol Distinto Que tiene Lira Porque el primero fue Apoyo con Meganium El segundo Fue atacante con Jigglypuff Y ahora viene Sabotaje con Celebi Tiene debilidad Tipo bicho Cosa que no está nada mal Porque realmente No es como que Haya una gran Cantidad de enemigos Que te vayan a estar pegando Así Tipo bicho Así que Está bastante bien Si nos acercamos un poco A ver Lo que viene siendo El set De estadística Bueno El set de estadística No Sus estadísticas Luego vamos a ver El set de movimientos Podemos Echar acá El vistazo A su salud Que tiene 636 Es regular o buena Tampoco es que es altísimo Pero si tiene buenas defensas Tiene 190 En cada una de las defensas Tiene muy buen Ataque especial 420 Tiene 332 De ataque físico Que esto Le sirve para su Fito impulso Ya lo vamos a ver Bueno ahí se puede ver Abajito De las estadísticas Que dice Fito impulso Y bueno El ataque especial Viene bien Porque su movimiento Compi es especial Así que le vamos a sacar Provecho 336 De velocidad No está tampoco Nada mal Sin embargo Tampoco es que es rápido Pero va a pasar algo Que va a permitir Que el personaje Realmente no es que No importe la velocidad Pero que importe Un poco menos Ahora vemos Acá lo que viene siendo El set de movimientos Y el primero que podemos Digamos observar acá Es el Fito impulso Como les dije 3 barras consume Pero Pero Si Hay un campo de hierba Activo No consume Nada Al mejor estilo Latias Pues Va a estar pegando Sin coste Lo que permite Que el atacante Y el apoyo Vayan haciendo Lo que tengan que hacer Sin preocuparse Mucho Del daño O sea Del consumo Que pueda tener El celebi Mientras esté Ese campo de hierba Obviamente Normalmente Va a ser Que si Prácticamente Dos movimientos Gratis Que va a tener Y luego Tocaría de repente Volver a colocar Ese campo Hierba Que eso si lo va a consumir Directo Múltiple Plus Ojo Siendo Siendo Sabotaje Es bastante Curioso Aunque no es Nunca antes visto Que tenga habilidades Que beneficien También A sus aliados En este caso Directo Múltiple Plus Da Dos de crítico A todos los aliados Cosa que obviamente Viene genial Porque Te puedes ahorrar Quizá ese movimiento En tus atacantes Darte solamente ataque Empezar a atacar Incluso antes Así que No está nada mal Campo de hierba Obviamente Pues Lo mejor Bueno Es relativo decir Lo mejor que tiene Pero es una de las mejores Cosas que tiene Para aportar Porque Este campo hierba Va a estar Dándole un 50% De daño extra A los ataques De tipo planta Y obviamente Esto beneficia Muchísimo Ahora los compis Que aparte de ser Planta Se benefician También con el sol Porque recuerden Que el sol Y el campo de hierba Pueden ir En el mismo combate Así que Realmente Pues es un tremendo Boost Para combis De repente Como El mismo Lithium Que puede colocar El sol El mismo Y Por ejemplo Un Groudon Por su lado El rayo solar El mismo Es ojo Con su rayo solar Septile Por decir Otra persona Que también tiene Pasivas De potencia solar Y esas cosas Así que vale la pena Quizá llevarlo Hasta con el mismo Jujo De apoyo Que pueda colocar El clima Así que Le da un boost Ahora esto es un boost Que no tienen Otros personajes Que es La posibilidad De llevar Sol Y Campo de hierba Así que obviamente Viene bastante bien Eso va a potenciar Obviamente también Su Fito Impulso El poder De lencinar Es el movimiento De entrenador Lo puede utilizar Dos veces Y aumentar El ataque Y el ataque especial De un aliado Ojo Y aplicar Efecto de regeneración De punto de salud A un aliado Esto significa Que es un movimiento De Digamos Seleccionar Lo que obviamente Funciona perfecto Porque sigue funcionando Como un apoyo Quizá esta habilidad No es general Pero si la recuperas Puedes darle Ataque Ataque especial A tu equipo Y aparte Le vas a dar Curación por turno Que es un extra Se me había olvidado Decirle El campo de hierba Obviamente Cuando peguen Movimientos De tipo planta Va a servir También Para dar curación Al compi Que obviamente Lo haga Esto obviamente Hace que Los tipos plantas Pues tengan Un bono Sin ni siquiera Tener necesidad De tener algo En el tablero O sea Simplemente Pueden aceptar Y aceptar Se va a ir curando Mientras esté Ese campo De hierba Activo Hoja Mágica Espacio Temporal Es movimiento Compi Como les dije Pues iba a ser especial La potencia De este ataque Aumenta Cuando hay un campo De hierba Activo O sea Una forma Súper fácil De aplicarlo Simplemente Necesitas Colocar el campo De hierba Y ya tienes Un multiplicador Por dos Ahí En tu En tu set Y aparte En tu movimiento Compi Digo Pero Aparte Tiene el 50% De ser Un movimiento Tipo planta Dentro de un campo De hierba Así que Pegaría Ya bastante Bien Por ahí Ok Si nos ponemos Por acá A ver Lo que vienen Siendo Sus primeras Pasivas Que son Las pasivas O la pasiva Digo yo De Maestro Dice Espíritu Luchador De Yoto Recuerda La pasiva Más o menos De Lugia Bueno Funciona Exactamente Igual Aumenta La potencia De los movimientos De ataque Físico Del bando Luzario En 20% Y mitiga Los movimientos De ataque Físico Hay que Tomarlo en Cuenta No todos Los ataques Sino solamente Los ataques Físicos En Un 25% Es lo que viene Siendo el mitigado Ahora Contra más parejas De Yoto Tenga Más Va a aumentar Ese daño O esa potencia Que puede agregar Que llegaría A un máximo De 50% En escalas De 15% Es decir 20% Por ahí tendría Sus 35% Y luego Sus 50% En cambio Mitigaría Solamente 3% Adicional Pasando De 25% A 28% Y luego A 31% Dependiendo Si tienes 2 o 3 Combis Porque recuerden Que ya de por si Estar en campo El aplicaría La primera Que sería 20% De potencia Extra Y 25% De mitigación Ahora Ojo Esto obviamente Lo hace Aunque pueda Colocar el campo De hierba Mucho más afín A apoyar Compis Físicos Porque obviamente Le va a dar Ese extra Un septile Con su movimiento Compi Por ahí Al mismo Lifion Cositas Por el estilo Ok Ataque Sabotillador Más 9 Hay una probabilidad De 100% De retroceder Confundir O dejar Bajo ataduras Al objetivo Cuando el movimiento De ataque Del usuario Acierta Esto quiere decir Con nuestro fito Impulso Vamos a poder Tener la posibilidad De cualquiera De esos cambios De estado Aplicarlos Obviamente Va a servir Bastante bien Porque Tienes Otra pasiva Que la voy a estar Mostrando Por acá Ok Ataque rival Saboteado Característica Disminuido Más 9 Cuando uno De los movimientos Del usuario Acierta Contra el objetivo Que está confundido Bajo ataduras O retrocedido Cualquiera de ellas Hay una probabilidad De 100% De reducir En dos niveles Una de las características Al azar Ataque Defensa Ataque especial Defensa especial Velocidad Precisión O evasión Lo que significa Que va a estar Debufando Al rival Bastante bien Ahora al ser Al azar Obviamente Controlas un poco Menos esto Pero en etapas Donde simplemente Te manden a bajar Características Obviamente Te va a ir Bastante bien Ahora Si vemos Su última pasiva Que se llama Velocidad Campo de hierba Pues ya saben La barra de velocidad O la barra de energía Se va a estar llenando Más rápido Lo que nos está dejando Un personaje Que puede pegar Gratis Que puede bajar Características Que puede colocar Cambio de estado Y aparte Va a potenciar A nuestros compis De tipo planta Y sobre todo A los que sean Tipo físico Gracias a su pasiva Maestra Por ese lado Pero está bastante bien No solo eso Obviamente Crítico le va a dar El equipo Puede subirle los ataques Puede darle curación Por turnos Son de las cositas Que puede hacer Tan solo A una sola repetición Que obviamente Aunque se recomienda Darle más Repeticiones Para que el personaje Funcione mejor O Llámese Óptimamente A una sola repetición Ya sabes Que puede hacer Un buen trabajo Crítico le va a subir Completo al equipo Va a ayudar A ir a dar curación Por lo menos A dos compis O al mismo Le va a subir Ataque de ataque especial Y su función pasiva Por estar en el campo Simplemente campo hierba Poner más potentes Y más rotos A nuestros compis De planta Y si es físico Mejor Ok Vamos a pasar ahora A ver los tableros Y para ver los tableros Vamos a ver La página De Poma Tools Siempre la recomiendo Tremenda página Con muchísimo Yo digo yo Para tener una página Así bastante Genial Pues hay que tenerle Mucho cariño A lo que estás haciendo Y lo haces Genial Así que Recomendado totalmente Ok ¿Qué tenemos? Este tablero de una sola repetición No tiene prácticamente nada Tiene Dos llenas barras Quizá el fito impulso Te interese Porque aunque Lo esté haciendo gratis Cuando esté el campo de hierba Si te llena barras También apoya A que No te vayas a quedar Sin ella O sea Aunque no consumas Si aparte llenas Te puede servir Ahora Directo múltiple Recupera puntos de movimiento Dependiendo de la etapa No te va a servir tanto Porque realmente ahorita Digámosle El metagame Que es Jugar la elite Y jugar Lo que viene siendo La aventura legendaria Y ese tipo de cosas No te requiere Más De dos veces El directo múltiple Y mucho menos Si es plus Si fuera un directo múltiple Plus Y ya Directo múltiple Si porque nada más Te daría uno de crítico Pero como da dos de crítico Con dos veces que lo hagas Es suficiente Y eso es lo que él hace Por default Así que bueno Aquí no le sacamos Mucho provecho O sea A una repetición Básicamente el compi Como está Con alguna posibilidad De llenar barras Y algunas estadísticas más Ahora Si vemos su segundo tablero Podemos Encontrar Por acá Campo de hierba curativo Lo que va a mejorar Aún más Su curación Cosa que puede ir Bastante bien Tendría antisabotaje Yo me imagino Que este tipo de cosas Son para que Aunque no Sea Un personaje defensivo Si tú lo quisieras Poner a aguantar Rápidamente Pues a lo mejor Lo pudiera hacer Porque se va a poder Curar bastante bien Aparte que fito impulso Dentro del campo de hierba Curará Pues campo de hierba Curativo Te va a dar Más curación Aquí se recupera El movimiento De entrenador Cosa que obviamente Si es mucho más recomendable Porque puedes dar Esa curación por turno A más compis Y aparte Si necesitaras Darle más ataque O ataque especial A algún compi Se lo puedes dar En este caso En este caso Más potencia Más estadísticas Planas Y tiene Entrada Ataque especial Aumentado Más 2 Y entrada Ataque físico Aumentado Más 2 Esto si quieres Obviamente subir El ataque De este personaje Pasivamente Ahora Por último En la tercera Repetición Ya podemos conseguir Alguna otra cosita Extra Que además De apoyar al equipo También tiene Funciones Como por ejemplo De pegar más fuerte En este caso Tenemos estas dos casillas Las voy a colocar Ya que hablamos De ayudar más al equipo Entre comillas No sería ayudar más al equipo Aunque lo hagas indirectamente Sería fastidiar más O debuffar más Al equipo rival Porque tiene Ataque defensa especial Disminuido más 4 Y ataque defensa Disminuido más 4 50% de probabilidad De bajar Alguna de las dos defensas La que tú le tengas Ahí activa Tiene las casillas De movimiento compi Como siempre Aquí si recupera El campo de hierro Eso hay que tomarlo Muy en cuenta El campo de hierro Solamente es recuperado En la tercera repetición Ojo Otra cosa Que desbloquea Es que el movimiento De entrenador Que es el poder De lencinar Tenga el movimiento Aliado siguiente Físico aumentado Simple más 9 Si este movimiento El poder de lencinar Le sube El ataque especial Y el ataque y tal A un aliado Pues le va a dar El siguiente físico aumentado Lo que sigue Reforzando que el personaje Está hecho Que aunque obviamente El campo de hierro Afecta a todo el mundo Los que sean plantas Obviamente Va como más dirigido A apoyar compis De tipo físico Tenemos primer movimiento Combi furor Tenemos ataque rival Y ataque rival Perdón Atadura rival Impulsora Si tiene atadura Tiene un 30% Más de daño Si tiene confusión Tiene un 30% Más de daño Y aparte Tiene características rival Disminuidas Compi impulsora Esto obviamente De cara a ser Un buen movimiento Compi Esta combi impulsora Es bastante buena Y si tomamos en cuenta Que también tiene Muy fácilmente Aplicable Lo que viene siendo La pasiva Como tal De su movimiento Compi Puede hacer un daño Por movimiento Compi Bastante fácil O sea realmente Bastante fácil Porque el de por sí Va a estar bajando Características A cada rato Como personaje principal Para pegar No digo que no se pueda Pero vas a perder turnos Volviendo a colocar Campo y hierba Por ejemplo En cambio Si llevas a un atacante Este personaje No va a ser una carga Realmente pudiera servir Absolutamente Como un sub DPS Es un personaje Que puede hacer Daño Acompañando a tu daño Principal O a tu atacante Principal Y no hay ningún problema Igual va a dar Alguito más Ahí De daño Al rival Así que se viene Bastante bien Ok Pasivas Que podemos darle Hay dos pasivas Que son como Como bueno Pasivas que le puedes dar Sin ningún problema Una de ellas Inmunidad a golpes críticos Si quieres que el personaje No es que pegue más duro Sino que tenga más aguante Dentro del campo Lo puedes hacer Sencillamente Tienes crítico impulsor Más dos Si quieres ir a nukear Incluso fuera de tipo Porque ya sabes Que este tipo de personaje Tiene muy buen daño Con ese movimiento Compi Y pudiera Obviamente Llevarse hasta fuera De su tipo Fuera de eso Tendrías que evaluar Quizá Que te gustaría Pero realmente Alguna pasiva Para bajar Ataque especial O ataque físico Bueno Esas son cosas Que ella quiere O quisiera Si quisiera Alguien inventar Pues lo puede hacer Pero yo recomiendo Algunas de esas dos Si no lo vas a sacar Del tipo Que no sé Si lo vayas O no hacer Pues tiene La siguiente Super eficaz Perdón Lo del movimiento Super eficaz Super impulsor Que también Es válido También obviamente Para hacer un poco Más de daño Y apoyar De mejor forma A tu atacante Ok Vamos a terminar Acá De ver su tablero Y pasamos De nuevo aquí Y les dejo Con Lidia y Celebi Lanzar o no lanzar Básicamente Tengo que decirles Que obviamente Todo lo que tenga Campo Todo lo que tenga Zona Obviamente Es un atractivo Interesante Porque El personaje Le va a dar Un extra A lo que ya Tu tienes Incluso Si me dijeras Que tienes Poco tiempo Jugando Y que de repente Tienes a Zeptal Y no lo tienes Tan bien O tienes Alifion Y no lo tienes Tan bien Pues obviamente Esto va a estar Apoyándolo De buena manera Para que Saque A reducir Más El daño Aparte que Él de por sí Puede darte Excelentes Cosas Como el crítico Y tal Obviamente Para equipos Tipo planta Genial Y si son Tipo físico Mejor Así que Realmente No está mal lanzarles El debufeo Bastante bueno Si llegaras A bajar Por casualidad Las defensas Del rival Se puede poner Peligroso Si lo acompaña De repente Está con un Vinesor Pudiera ser Peligroso Así que Bueno Realmente Está interesante Considero yo Que vale Obviamente Vale la pena Lanzarlo Pero toma en cuenta Lo que tú necesitas Lo que quieras hacer Y tal Porque si de repente Me dices Que no tienes Ningún volador Que te esté Representando No te sirve Ninguno No puedes lograr Nada Con ninguno De tus voladores Pues luz Ya está ahí Obviamente Tienes que evaluar Qué es lo que Tu cuenta Necesita Ok Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió la super mega animación De suscríbete También tienen las redes sociales Twitter, Facebook E Instagram God y más de todas ellas No se pierdan absolutamente nada De lo que publicó por allá Además Estén pendientes Porque vamos a tener Directo lanzando Por Todos estos legendarios Porque yo voy a lanzar Por todos los legendarios Esto va a ser el viernes Así que Acá abajo tienen el link Para ir al Twitch En la descripción De este video También tienen los links Para ir a la comunidad De Telegram Y de Discord Que cada vez va creciendo más Ahí está llena De gente bastante genial Que obviamente Si eres nuevo Puede ayudar A cualquier duda Que tengas Y obviamente Si tienes tiempo jugando Pues simplemente Para compartir Más con estas personas Saludaré rapidito A las personas Que comentaron El video pasado Que hecho el bobo No lo tenía preparado Pero vamos rapidito Aquí seguro Me carga muy rápido Muchas gracias A Carlos Villalpando También a Alonso Noa Ramos Pablo Boix Serg Bayron Andu K Muchas gracias a todos Por dejar sus comentarios Nos vemos en el próximo video Gracias a los miembros Del canal de YouTube Y también a los suscriptores De Twitch Chao Chao Chao